No me pares, no me frenes, no, casi estoy Son siete metros Y no puedo borrar lo que ahora sientes Porque cuando me miras solo ves mi antiguo yo Quizás si un día haces dos preguntas a la gente Que te cuenten si he cambiado o no Pienso en lo bien que has cuidado mi andrajoso corazón Y creo que has cambiado la cadencia de mi voz Incluso el sonido de mis besos Es dura como piedras de papel Es tierna como un trozo de pastel A veces es difícil al sacar sus malos modos Pero ¿qué le voy a hacer? Es la niña de mis ojos Los dos 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 da Y creo que has cambiado la cadencia de mi voz I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry A veces es difícil al sacar sus malos